Con más de 300 personas se realizó la Feria Veredal organizada por la Institución Educativa Rural Herminia Yepes Correa que reúne a estudiantes de diversas veredas del municipio de Santa Rosa de Osos y que busca hacer esa conclusión de todo el año y exponer los diversos proyectos productivos pedagógicos que vienen realizando y trabajando durante el año lectivo. A continuación les compartimos cuál es la intencionalidad de este evento que este año 2024 se realizó en la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Osos las principales reacciones y las prospectivas que tiene esta institución en materia educativa y productiva en lo que resta del año 2024 y con miras al año 2025. Estamos celebrando la Feria Veredal que consiste en traer los resultados obtenidos durante el desarrollo del calendario académico en los 16 grupos que están ubicados en 16 veredas del municipio de Santa Rosa de Osos Veredas La Mina, La Chorrera, El Sauce, El Barro, El Caney, San Isidro, Parte Baja, San Bernardo, Santa Bárbara, Caruquia, Chilimaco Estamos alrededor de 300 personas entre estudiantes del bachillerato rural y papás, mamás, personas de la comunidad que nos acompañan. El propósito es compartir, socializar los resultados a la luz de los proyectos pedagógicos productivos que consiste en la recuperación de semillas criollas y nativas de maíz y de frijol, pero además alimentos, además la parte cultural y algunos aspectos artísticos fruto del desarrollo del área artística. Esto se hace con el fin de que nos conozcamos como institución, traemos muestras gastronómicas como de cada vereda, como lo que más se realiza, lo hacemos pues con la intención de que cada grupo conozca más de estas veredas también todo lo que traemos es como muestras del proyecto productivo que manejamos en cada grupo es de resaltar y decir que todo lo que van a encontrar acá es netamente orgánico y van a encontrar de todo un poquito. Llevamos muchos años porque los proyectos pedagógicos productivos hacen parte del plan de estudio, de los desarrollos académicos y pedagógicos que deben desarrollar todos los estudiantes del bachillerato rural. ¿Qué hemos hecho durante el tiempo? Primero porque se recuperan prácticas culturales, ancestrales, frente al manejo de los cultivos, en especialmente abonamiento y manejo de insectos y de enfermedades, en fríjoles, maíz y en hortalizas. ¿Por qué hemos permanecido en el tiempo? Primero porque es un proyecto que beneficia a campesinos y campesinas, no solo a los estudiantes, sino a las familias y a las veredas donde estamos desarrollando la propuesta educativa. Para la institución educativa rural Herminia Yepes Correa, combinar el tema educativo con los proyectos productivos es fundamental para impactar a la población que tiene en la actualidad dentro de su institución educativa, apostándole siempre a esos proyectos productivos desde el ámbito orgánico, pensando también en la salud de las personas al momento de consumir los alimentos. Para nuestro servicio informativo de Capsos TV, con la cámara de Marlon Lopera, Adolfo Vergara Tobón.